Hola a todos, soy Camilo y a mi esposa Karen Sárate. Hola, bueno yo soy entrenadora personal certificada, trabajo de forma online, tengo una aplicación de entrenamiento donde doy programas, también algunos productos y a la par hago creación de contenido en Instagram, en TikTok y bueno, ahora vamos a lanzarnos a YouTube. Sí, bueno yo trabajo junto con Karen, yo me preocupo de los productos, de que la aplicación funcione. Como dijo, vamos a tratar de hacer aquí nuestro primer video en el que gente nos preguntaba un poco cómo vivimos nuestra vida de nómadas. Sí, bueno, tenemos siendo desde la pandemia nómadas digitales, esto es gracias al trabajo que tenemos, bueno por aquí pueden ver nuestras pertenencias, y me pasa que muchas veces comparto en Instagram de que ya nos cambiamos de ciudad, ya nos cambiamos de país y así, como que les da mucha curiosidad saber cómo vivimos, cómo le hacemos para estar moviéndonos a cada rato, con el tema de los departamentos, el tema de andar con nuestras pertenencias por todos lados, entonces por eso decidimos hacer videoblogs para que ustedes vean cómo vivimos. Acabamos de llegar a este departamento ahora en Guadalajara. Vamos a desempacar juntos para que vean qué es lo que andamos trayendo, qué es lo que es como indispensable en nuestra vida. Bueno, a muchos les cuesta creer que literal las pertenencias de Camilo y mis pertenencias caben en todo esto. Antes teníamos cuatro maletas, ahorita son tres, pero pues estar moviéndonos, comprar maletas en cada vuelo y así es todo un rollo, entonces reducimos y ahora vivimos con tres maletas grandes. Esta y esta son mías, esta es de Camilo, esta es mi mochila donde guardo mi laptop, mis documentos, cosas de valor, esta es la de Camilo, allá está por ahí la laptop, y hay una maleta chiquita que no sé dónde está. Esta que también es de Camilo. Y sí, aquí cambian todas nuestras cosas, hemos aprendido a lo largo de este tiempo a vivir en modo minimalista, a viajar con lo que necesitamos de verdad, porque bueno, muchas veces uno vive con muchísima ropa, con 30 pantalones, 30 zapatos y así, al final uno no se los pone y uno se da cuenta hasta que vive en este tipo de estilo de vida. Te ayuda a no tener ninguna atadura a nada, a ningún objeto ni nada. Entonces te voy a enseñar qué hay en nuestras maletas y cómo las hacemos para organizarnos. Bueno, y agregar que esas maletas y cosas no son siempre las que traemos a todos lados, es más que nada cuando nos mudamos a un nuevo lugar, entonces mínimo de tres meses a un lugar. Y también, bueno, lo del depa, el depa no lo compramos ni nada, sino que rentamos siempre amoblados, duramos dos, tres meses en algún lugar, entonces no nos da tiempo de comprar muebles, sería caro también. Y es muy difícil también tener un contrato de seis meses o un año, si no vamos a estar todo ese tiempo, entonces siempre optamos por Airbnbs, este es un Airbnbs. Y lo bueno del Airbnbs también es que no pagas la luz, ni el agua, ni el internet, o sea, todos esos servicios ya vienen incluidos. Sí, no tienes que sacar un contrato. Y lo último Airbnbs que está bueno es que antes tú pagas todo de un jalón al comienzo, y hoy en día si rentas por un mes o dos o tres, tiene como diferentes pagos, entonces no duele tanto en el sentido de que es toda la renta de un jalón de dos, tres meses. Pero vamos a abrir las maletas. Les voy a enseñar la primera maleta que esta es mía, aquí viene toda la ropa de ejercicio y la ropa casual. Antes de abrirles quiero dar un tip, van a ver en mis maletas muchas de estas bolsitas. Estas bolsitas es lo mejor para organizarse para un viaje, por si eres muy organizado como yo. Miren, de este lado, bueno, te traigo unas chamarras, casi no me gusta el negro, miren. Y esta es mi ropa casual, a mí me gusta mucho ordenar la ropa por colores, por ejemplo, bueno, aquí están todos los pantalones negros, y aquí negro con animal print y beige. De este lado, estos son como suetercitos, de este lado tengo como ropa para la fiesta, aquí tengo más ropa para la fiesta, estas son mis blusas de fiesta, aquí tengo otro compartimento, aquí tengo como unos bras que se pueden hacer feos si los pongo aquí. Pero esta es una maravilla, en verdad, yo las compré en Amazon, vienen como 10, vienen grandes, chiquitas y así, pero es lo mejor si les gusta tener como todo acomodado. De este lado, ropa de ejercicio, aquí tengo acomodado, esos son todos mis shorts de ejercicio, acomodados por colores, aquí están los leggings, acomodados por colores, los tops de los pantalones, y aquí están los tops de los shorts, que hay más tops de los shorts, y son como blusitas de jean para... Y de aquí abajo están mis tenis, unos vans, aquí están los otros vans, y los otros los traía puestos. Tengo dos pares de tenis para el gym. Esta es una idea de marca, como notarán, es el slogan de Karen. El mejor que ayer. Oigan, en esta bolsita tengo como varias cositas, ahorita me acordé, dos palos santos. Cada que llegamos a un nuevo departamento, estudio, lo que sea, prendemos un palo santo, porque yo soy muy fe creyente de las vibras, de las buenas, de las malas, entonces me gusta, pues, limpiar ahora sí que las energías de este lugar, y tenemos muchos palos santos. Entonces vamos a aprovechar para prender uno que acabamos de llegar, antes de instalarnos, que se vaya todo lo malo. Esta es mi segunda maleta, les voy a enseñar. En primer lugar, como toda creadora de contenido, tripié con lucecita, muy importante, que hay unos tacones, estos los traje de casa de mi mamá, no, nunca los traigo conmigo, porque normalmente nunca pongo tacones, pero tenemos una boda este fin de semana, entonces aproveché para traérmelos. Les dije las bolsitas, aquí tengo todos mis trajes de baño, esta es la bolsa de trajes de baño, pareos, esto es puro maquillaje, aquí cabe todo. De este lado es una bolsa, y adentro hay bolsas, esas son las bolsas que tengo. La señora de las bolsas. Tengo que tener también muy poquitas bolsas, porque al final las bolsas pesan mucho, y hacen mucho estorbo, y si quiero viajar ligero, pues no. Tengo una que es como negra, típica para bodas o cosas, algo más formal. Mi cangurera que me llevo a la fiesta electrónica siempre. Borras. Tengo esta que saca como un color más psicodérico. Y estas son las bolsas que tengo. Ah, y una que está allá, pero esta es la que traigo puesta. Un tenis. Departamento de medicinas. Aquí traemos todas las medicinas, estas siempre las traigo conmigo, porque uno nunca sabe si le va a dar diarrea, si le va a dar la cabeza, si le va a dar el soponcio, etc. Tenemos unos pants, que estos solamente los traigo cuando voy a un lugar de frío. Van a decir que qué ridícula, pero, mi báscula digital para pesarme. Hablando de básculas, también tengo mi báscula de la comida. Porque cuando estoy en modo súper bien de súper hábit, en aumento muscular, o estoy en modo de pérdida de grasa, pues la verdad es que sí peso la comida. Este lado, hablando del Pablo Santo, una amiga me regaló un kit, que es, que tiene varios inciensos, así, bueno, no lo voy a abrir porque si no se sale todo, pero aquí están los inciensos. Este no saben cuántos años tengo con él, o sea, vean, ya está roto. Pero es lo mejor, porque yo llego, y al baño que llego, pongo esto, y pongo todo mi maquillaje, y ya no tengo que estar sacando el estuche, ni nada, porque ya queda todo acomodado. Esto ni me pregunto dónde lo compré, porque lo compré hace fácil cinco años, pero lo amo. Cosas como del baño, otra bolsita de las que les dije, que son todos mis accesorios. Literal, nada más lo meto y lo saco, y lo cuelgo cuando llego a un lugar. Tengo ropa, pero tengo ropa de calor. Tengo literal mis shorts, tengo cuatro shorts, con esos ando por la vida, para cuando voy a la playa, pantaloncitos y así. Son cosas del baño. Sabón, champú, o sea, hemos de tener todo en bolsas, porque así es más fácil, sé dónde está exactamente todo. Ahora vamos a ir por esa. Vamos a abrir la mía, que a mí también me encanta el negro, como verán. Playeras, playeras, playeras de unos amigos de Colombia. Esta bolsa, tengo mis tenis del casual y de la fiesta. Literal, tengo esos, tengo unos del gym, que están allá, y unas chanclas, y es todo lo que tengo de tenis. Están mis otros del gym. Yo tengo solo tres, los tres negros, y ya, a ver, aquí unos pan, buzo, pan, pan serio, para una ocasión seria que vamos a tener. Ahí os voy a mostrar que también tengo las bolsas, que tiene Karen. Les digo que las bolsitas son lo mejor del mundo. En esta tengo mis calzones, calzones de Star Wars, porque me gusta Star Wars. Este pequeño bolsito, tengo como cosas varias, cosas de oficina, pues sí, mi libreta de buceo, calculadora, una carta de mi mamá, cartitas, que nunca hemos ocupado. Llevo mis cuadros, de mi mami, mi mami falleció hace dos años ahora, así que la traigo siempre conmigo, obviamente protegida, para que no se vaya a romper. Nunca se han roto, así que bien. Playeras, playeras de fútbol, y camisas. Yo en algún momento que vivimos en Australia, tuve como casi 50 camisas, pero ahora ya aprendí a desprenderme y ser minimalista también. Esto creo que cualquiera que jugamos foot debería tener uno de estos en la casa, si apenas llegamos, lo meto ahí al congelador. El otro lado, esta ropa que ocupo en la noche. Para salir. Sí. Le voy a mostrar aquí estos dos bolsitos, como pueden ver, disecables. En ellos, guardo justamente todo lo tecnológico. Vean el orden. Qué bonito. Pero, aquí están mis cables. Entonces, cuando sé que necesito un cable, generalmente tengo todo tipo de cables, entonces cuando necesito, sé que busco aquí, adaptadores, adaptadores de viaje, uno para la música. ¿Por qué música? ¿Por qué música? Porque como el 80% de la población, también soy DJ. Y bueno, de hecho, en esta maleta, si les muestro, y vienen aquí. Maleta importante también. Audífonos, del DJ, una bocinita. Esta ropa que tengo aquí, siempre tengo una pijama, una de ejercicio y una casual. Por si no me llegaran a entregar esa maleta, o se demorara, por lo menos tengo algo que ponerme. Y aquí también va esta máquina, una caja de sonido. Los que sean DJs la reconocerán. Una RMX500 se llama. Obvio negra también, como todo. Y otro gadget mío, es esta libretita, en la que guardo todas mis tarjetas. Antiguas, de licencias, algunas que sirven, otras que no. Entonces lo tengo todo en mi carpetita. Un cojín de mi mamá. Tengo mi, también en una bolsa, mi Xbox. Que ocupo una vez al año, pero aquí está. Aquí están mis chanclas que les comentaba. Todo lo que tengo. Bueno, las mujeres tal vez se preguntarán, oye Karen, pero ¿cómo haces con la ropa? Te vemos con diferentes outfits así y no todos caben en la maleta. Pues que la verdad, estoy moviendo y reciclando ropa constantemente. Por ejemplo, no sé, si ya tengo una blusa, un pantalón que ya sé que tengo tiempo sin ponerme o ya no me gusta cómo se ve, lo vendo, lo regalo, lo dono, lo que sea, porque eso me da espacio a que a lo mejor quiera tener un pantalón nuevo, una blusa nueva. Entonces así le he estado haciendo durante todo este tiempo. Sí, yo también tengo, siempre regalo un par de ropa. Cuando compro alguna playera nueva, algún short o pantalón, que no pasa mucho, trato de ver si realmente me gusta, si realmente reemplazaría algo que tengo. Y si sí, tenemos una bolsa también que o regalo a mis amigos. He regalado muchas camisas a mis amigos de hecho. Y algunas en la calle, gente que a veces pide limosnas o cosas y veo que le podría servir. ¿Qué tal? De hecho, ahí en el carro tenemos ahora justo una bolsita que vamos a regalar por aquí cuando alguien vea a alguien que lo podría ocupar. Oigan, y otra cosa que siempre hago antes de instalarnos en algún departamento es limpiar todo. Obviamente los del Airbnb te lo dejan limpio y así, pero como dicen las mamás y las señoras, nadie limpia como uno y yo soy muy depresionada con la limpieza y me gusta que cada esquina, que cada rincón esté súper limpio, que brille, que huela y todo. Entonces, ahorita voy a limpiar el rep. Y muchas gracias por escucharnos y por vernos en este primer video. Les queríamos preguntar a ver si quieren saber cuáles han sido los nueve, creo, lugares ya en los que hemos estado viviendo, viajando y trabajando. A la vez. Así que eso, si les interesaría saber, nos avisan y gracias por escucharnos. Cualquier duda que tengan pueden dejarla en comentarios.